... Gracias. 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 ¿Qué hay aceite? ¿Qué le diga al muchachio que hay aceite? Amigos, hay aceite. Hay mucho aceite. ¿A dónde le vas? La curva. La curva. Sí, la curva. La curva. María López. La curva. 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 Pues ella va a poder ir. Recordada la curva. La curva. La curva. La curva. La curva. Te haré un par de leftos. La curva. Mire. Él está ahí. Está ahí. Vecar. ¡Gracias! 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 Yo creo que se da la broma. ¡Gracias! Por que Maida viene subiendo. ¡Gracias! ¡No aparecen ya! ¡No parecen ya! ¡Gracias!